Esto es Frecuencia Informativa Libre, yo soy Juan José Rosales Gallegos, el secretario de turismo en la entidad, Roberto Monroy García, informó que un poco retrasada, pero va llegando ya a Michoacán la mariposa monarca. Esta mariposa que viene desde Canadá y llega a bosques que comparten el estado de Michoacán y el estado de México para reproducirse, para cumplir con este viaje que realizan año con año. Con retraso, pero ya llegó la mariposa monarca, nos dice Roberto Monroy. Va llegando apenas la mariposa, viene llegando un poco tarde, sé que viene tarde, pero sé que vienen cantidades mayores del año pasado. Entonces, bueno, estamos esperando tener una buena población de mariposa este año. Esos son los reportes que tenemos de ya su paso por las tierras mexicanas en el norte, por Nuevo León, que ya pasó la monarca. Nos han reportado que vienen buenas cantidades y además está haciendo un esfuerzo importante del gobierno de Nuevo León, del de Michoacán y del estado de México, para poder buscar que el alimento que es el algodoncillo podamos tenerlo y que no se pierda el alimento que en Texas ya se ha dañado y que ha sido un problema para que ha bajado la población. Una de los atractivos más importantes en esta temporada en el estado de Michoacán es la visita a los santuarios de la mariposa monarca. En los municipios de Ocampo, Zitácuaro, Angangueo, Tlalpujagua, bueno, toda la zona, todavía desde Ciudad Hidalgo ya se comienzan a ver mariposas. Pero llegar a los santuarios es uno de los grandes atractivos de Michoacán en esta temporada y se esperan, según datos de Roberto Monroy, más de 100 mil visitantes. Tenemos que estar hablando de más de 100 mil personas en la temporada, recordemos que son varios meses, hasta marzo prácticamente. Hay infraestructura en la zona de la mariposa monarca que luego la gente no lo sabe. Pueden quedarse en hoteles desde hostales hasta hoteles de gran nivel en Tlalpujagua, en Ciudad Hidalgo, en Angangueo, en Ocampo, en Contepec, en Zitácuaro. Entonces estamos impulsando eso, pero bueno, la idea es con esta promoción que estamos haciendo hoy muy fuerte en el DF sobre todo, el poder tener un incremento importante en la visita de los turistas. Abierto pues la temporada para visitar los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Esto es Frecuencia Informativa Libre.